La niña de mis sueños Mujer encantadora Niña atrapada En manto de mujer Mujer encantadora Eres la dueña La dueña de mi corazón La, 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 la Melodía que acaricia el corazón Mujer encantadora Niña atrapada En manto de mujer Mujer encantadora Eres la dueña En mi corazón Mujer encantadora Eres la dueña En mi corazón Corazón ¿Cómo es posible que me hagas esto, Michelle? Precisamente ahora que me encuentro en el trance De ver el trabajo de toda mi vida perderse Papá, déjame explicarte Yo tengo mis propias razones Y si me dejas hablar Yo sé que me vas a entender Y para terminar Bueno, se dice por allí que Está enredada y ha morido Con Con el supervisor de la planta ¿Qué es eso, Michelle? ¿Qué pasó, Michelle? ¿Tú me quieres decir quién eres tú en realidad, hija? ¿Quién? Papá, ya Cálmate, señor También le pregunto lo mismo, padre ¿Quién es mi hermana? ¿Y por qué Ha estado engañándonos a todos En esta casa? Tuvimos pérdidas millonarias Pero no hubo víctimas Que eso fue lo que importa, ¿no? Ay, gracias a Dios Sí, sí Oye Mi mamá no se enteró, ¿no? No, no, no Usted sabe que yo siempre evito angustiarla Porque estas cosas a ella le alteran demasiado, ¿no? ¿Qué va? Hoy me dijo que habló otra vez con don Ángela Su mamá asegura que estuvo hablando largo rato con su papá, mi niño ¿Qué le parece? Puede ser, María Menita Tenemos que hacer algo y tenemos que hacer algo ya No sé, tenemos que hablar con un especialista Comunícate con alguien y resuelve ese problema Te lo encargo a ti, por favor Ya ha pasado demasiado tiempo Y el estado de ánimo de su mamá no mejora ¿Qué? ¿Sabes qué pasa? Siento que este rencor me va a matar, María Benita Siento que si no se hace justicia por lo de mis padres Me va a matar este rencor Ay, mi niño Lo he ido en el primer paso para el desquite final, María Benita Me monté en el tren de la venganza Y no me pienso bajar Hasta no llegar a mi destino Habla de una buena vez ¿Por qué te atreviste tanto? Ya basta, Vladimir No te lo repito más Sal de aquí inmediatamente Ya va, papá, ya va Espera Si Vladimir quiere saber en qué ando Pues yo se lo voy a decir Qué bueno, me parece muy decente Y cordial de tu parte, hermana A ver Habla Te escuchamos Ok Yo hablo Pero quiero que antes me respondas algo Hubo un problema con un proveedor El tal isleño Que ahora está muerto ¿Qué tienes tú que ver con ese señor? Un momento, un momento, un momento ¿Qué preguntas son esas, Michelle? Responde, Vladimir ¿Qué tienes tú que ver con el asunto del isleño? La verdad es que tú no quieres servir para nada, muchacho, gafo Ni siquiera fuiste capaz de agarrar unos baldes de agua Tremendo papelón hice yo frente al compadre Bueno, papá, tú querías que fuera y yo fui Hasta ahí Tú no puedes obligarme a mí A arriesgar mi vida Por unas matas que se están quemando ¿Por unas matas que se están quemando? ¿Tú sabes lo que es? Que yo te creí a ti Más valiente Tú no crees un inútil, chico ¿Y tú? ¿Dónde estabas metida tú también? Bueno, pero no me trates así Bueno, mamá Si ustedes supieran lo que me acaba de pasar Lo que yo he vivido ¿Qué pasó? Estás pálida ¿Por qué no te sientas? Ven acá Ay, hijo, es que tengo el corazón helado Tengo el corazón roto De tanta... De lealtad en este mundo Tu hijo Tu hermano, José Gregorio Se acaba de botarse a su casa Como si yo fuera un perro ¿Y tú qué hacías metida ahí? ¿Candelario otra vez? ¿Ah? ¿Qué hacías tú metida ahí? No, no, no Mira, yo mejor me voy a dormir No, no, no No, no No, no No, no No, no No puedo estar a su casa cuando yo quiera Que al isleño nos cansamos de buscarlo El señor desapareció Y no hubo forma de contactarlo Apareció muerto No sé ¿Qué más quieres que te diga? La verdad que yo no entiendo Por qué le haces esa pregunta a tu hermano No sé qué tiene que ver Eso Con el hecho de que tú te hayas metido a la compañía A trabajar con otra identidad Mira, papá El punto es que yo no tengo por qué estar rindiéndole cuentas a Vladimir ¿Me entiendes? Esto es algo que tenemos que conversar tú y yo Simplemente Ay, por favor, Michelle Mírate el tamañote, chica Fíjate en lo que andas Deje de cambiar el tema Asume tu responsabilidad Dinos ¿Qué estabas buscando tú En la compañía Con ese jueguito estúpido De hacerte llamar María Suárez? No sé, mi amor Yo estoy muy feliz porque viene el bebé, pero Pero en mi pecho En mi pecho siento que algo está mal Pero a lo mejor son tonterías mías, ¿no? Pero Soy así ¿Qué le voy a hacer? Pero lo más importante, mi loquita Es que yo estoy para eso, ¿sabes? Para amarte Para protegerte Para siempre ser tu loquito En la buena y en la mala Y para siempre ser Tu ángel guardián ¿Qué le voy a hacer? Tienes Tienes ¿Qué pasa? Bueno, sí, hola, ¿qué tal? Tengo novedades. Sí, mira, las acciones de Torrevega van a bajar muy pronto. Y ahí es donde tenemos que hacer una compra muy agresiva. ¿Estamos? Claro, claro. Pero recuerda, tiene que ser una transacción muy bien planificada. Tenemos que tener mucho cuidado. No vayamos a echar todo a perder. Sí, muy bien, mira. Vamos a empezar a comprar cuando el lote valga 4,5%. Eso creo que va a bajar. Bueno, ya basta. Ya basta. Ya tuve bastante paciencia con ustedes dos. No, déjame solo goto, hermana. Yo me voy. Pero creo que llegó el momento de apretar el puño en la empresa. Que el caso de Misel es un claro ejemplo que hay muchas cosas pendientes por ajustar con urgencia. Estamos pendientes, hermana. Lo que pude percibir... Tú piensas que Vladimir tuvo algo que ver con ese asunto tan extraño y oscuro de la muerte del isleño, ¿no es así? Y si es así... Pues yo quiero saberlo todo, ahora. Y si no... Entonces agacha la cabeza... Y afronta tus responsabilidades. ¿Por qué no te lanzas para acá? Porque eres a Venezuela, ¿no? O sea, ¿podemos ver los negocios por acá? En serio, en serio. No te cae nada mal en las vacaciones. Bueno, y con respecto al caso del isleño, yo... Yo traté de seguirle las huellas, pero me quedé a mitad de camino. Es decir, yo solo tengo dudas y no certezas. Ay, sí, es verdad, sí. Se me olvidaba que tú estabas jugando al detective. Bueno, si lo querías llamar así, papá. ¿Y Vladimir? ¿Por qué interrogaste a Vladimir? Ay, bueno, no sé, papá. Por cuestión distinto, no sé. Ah, cuestión distinto. No me vengas con esa respuesta, Misel. Yo pensaba que tú eras un poco más seria. No, 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 papá. Y lo soy. Y te lo voy a demostrar en la próxima reunión de la Junta de la Compañía. No veo por qué. Cuando puedes comenzar ahora mismo. ¿Qué no? De hecho, Misel, eso es lo que estoy esperando. Que me expliques. Papá, no vale la pena. Ya me di cuenta que cualquier cosa que te dé en esta casa lo vas a tomar como un cuento de niña malcriada. Pues no. Yo voy a esperar la Junta de la Compañía. Ahí, delante de todos los involucrados. Y es la única manera de que no... De que no seamos padre e hija. ¿Me entiendes? Está bien. Está bien. Eso suena lógico. Pero no te extrañes que después de eso... Comiencen a rodar cabezas. ¡Ay, Dios mío! ¿En qué se está convirtiendo mi vida? ¡Ay, Dios mío! Pero, ¿esa es su hija? ¡Claro! Misel es una de mis hijas. ¿Por qué? Porque déjeme decirle que yo hasta este momento la conozco como María Suárez. Empleada de Aceite Torrevega. Déjate engañar, Juan José. Te enamoraste solo, pana. Te enamoraste solo. ¡Como el tonto librito ese! ¡Como el tonto librito ese que te lo pasa leyendo! ¡Como ese tonto! ¿Qué entiendes de alguna vez? Métetelo en la cabeza. La hijita de papá, la hijita de papá, la caprichosa, te mintió. Se aprovechó de ti, pana. Se aprovechó de ti. Mira, tu papá no estaba muy de acuerdo con que yo tuviera esta conversación contigo, pero yo no me pude aguantar. Así que no puedes comentarle nada. Mamá, no hay nada que prohibirme porque se supone que esta es una conversación entre madre e hija. ¿O no? No. Esto es un reclamo de una madre profundamente avergonzada, Misel. ¿Por qué? Porque no conforme con andarte de amores con un obrero. Ahora me entero con que estuviste trabajando en la compañía de tu papá bajo una falsa identidad. Mamá, mamá, yo te puedo explicar. Estuviste en la compañía a escondidas, Misel. Y justamente bajo las órdenes del pata en el suelo con el que andas enredada. Ahora explícame una cosa, Misel. ¿Qué clase de educación se te dio a ti en esta casa? ¿Habla, pues? Loki. Loki. Ay, Dios mío. Loki. Tenemos que ir al médico. Anda. Vamos. Ay, no, Loki. Más tarde. No, Loki. Más tarde no. Yo cuadré con el médico ahorita. Anda, vamos. Párate. Vamos a pegar un bañito. Ay, no. Qué fastidio. No quiero ir al médico, además. Hacemos mucha flojerita, ¿no? No, Loqui, no, 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 cero flojerita. Tenemos que ir al médico y tú tienes que mejorar la anemia. Sí. Y no se discuta más. ¿Qué haces ahora, Leticia? ¿Algo se te tiene que ocurrir? O si no, se enteras de lo poco que me queda en esta vida. Con un burdo supervisor de obreros. Con un peón de la compañía. Francamente, Michelle, lo que desvergüenza. Mamá, yo no tengo ninguna relación amorosa con Juan José. Es un malentendido que yo te puedo explicar. Créeme, lo que pasa es que es muy difícil creerte, Michelle. Sobre todo cuando tu hermana Paulina está tan segura de lo que dice. Pero no te preocupes que esto se va a resolver ahora mismo. ¡Pasa! No me dejas otra opción, Michelle. Porque cada una dice algo muy distinto de la otra. Así que es el momento de aclarar cuál de las dos está diciendo la verdad. A ver, las escucho. Oye, yo solamente quiero que me aclares dos cosas. Dos cosas nada más, solamente. Sí, dos cosas. Tu mamá vino anoche y tú le armaste tremendo lío y hasta le gritaste en la cara que tú y yo éramos amantes. ¿O fue una pesadilla mía producto de la gasolina esta de avión que nos tomamos anoche? No, fue real. Ocurrió tal cual. Lo que me temía. Y lo segundo que quiero que me aclares, Goyo. Es que tú ayer me confesaste que era... Que era... Eso sí habrá sido producto del vino apocalíptico este que nos tomamos, ¿no? Ay, Eliana, vas en el grano. Yo sé de por dónde vienes, Dalia. Bueno, chamo, lo que pasa es que me cuesta todavía decir. Eliana, eso no fue ni una pesadilla. Ni fue producto del vino. Ni nada por el estilo. Yo soy gay. Y eso es tan real como que mi mamá vino y armó un escándalo mirante. Pero es que mi palabra no vale. Mi palabra no es suficiente para que me creas. Mira, Michelle, si tú estabas trabajando en la compañía sin que tu papá ni Vladimir supieran nada. Es que alguien te ayudó a entrar. Digo yo, ¿no? Es decir, que tú tienes cómplice. Y fácilmente podría ser el obrerucho ese, el tal Rondón. Entonces, ¿es verdad? ¿Tú has estado engañando a mi papá tan descaradamente? Mira, mamá. Paulina puede hablar y decir y hacer lo que quiera porque eso es lo que hace siempre. Pero tú, mamá. Lo siento. Pero yo de esta manera no voy a hablar contigo. ¿Viste, mamá? No te lo puedo negar. Mamá, acéptalo. Mi celo es la niñita perfecta que todos piensan. Yo de verdad lo siento, pero es la realidad. Nada me salió bien. Todo se me vino abajo. Y lo peor es que con todo este enredo mío le voy a traer problemas aquí en mi lugar. Mi celo, mi amor, linda, mira acá. Mira acá, amor. Yo necesito que me expliques una cosa. Yo quiero que me digan que todo lo que están diciendo hay en la casa. No es verdad. Dime, mi celo. Por favor, no. Sí, sí, es verdad, tía. ¿Cómo? Pero, pero sí, esas no son cosas tuyas, mi celo. Bueno, aunque se me siente, debe ser que tienes una razón muy poderosa. Pero cuéntale a tu tía, Ana. Cuéntale a tu tía para que te ayude. Ay, gracias, tía. Gracias por entenderme. No sabes la falta que te decía. Gracias. Florecitas en mi casa. ¿De dónde acá? Ay, Guillermina, ridícula. Bueno, señor. Mire, a mí se me ocurrió poner una florecita ahí. Bueno, para que le diera un poquito de color a su casa, ¿ves? Entonces, fuiste tú la de la idea. Sí, señor. Pero si usted quiere, le molesta yo la puedo quitar. Déjala ahí, déjala ahí. Y eso, volviste. Si te soy sincera, no esperaba volverte a ver por aquí. Sí, bueno, mi esposo no quería, pero como necesitamos el dinero... Entonces gánate tus realitos. Y ponte un uniforme, que eso aquí es obligatorio, ¿estamos? Sí, señor. Enseguida. Es que estoy sintiendo algo muy... Algo muy profundo por mi hombre. Por el obrero. ¿Rondón? ¿Y qué se llama? No, 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 no. Es un amigo a quien me he estimado mucho, pero... Se trata de otro hombre en quien no debo confiar, ¿me entiendes? Ya, 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 ya. Yo sé por dónde viene la cosa, pero... Cuéntenle a su tía. Cuéntenle a su tía para poder apoyarla. Está bien. Yo no sé si voy a decirte esto, tía, pero... Pero yo creo que me estoy enamorando de... El Salvador Vega. ¿Alguna buena noticia? Pues todas, mamá, ni ninguna. Todo está bien, todo está tranquilo. Ay, caramba. ¿Tú me lo dices así? Tranquilo. Todo bien, mamá. Todo está tranquilo. Dime una cosa, Salvador. ¿Para qué regresamos a Venezuela? Yo pensé que tú me ibas a decir que había problemas para los Torreana. Pero no. En cambio me dices todo bien, mamá. Todo está tranquilo. Cálmese, cálmese, doña Julia, que se está poniendo... Dime una cosa. ¿Dónde está tu palabra, Salvador? ¿Quieres que te repita por enésima vez que ellos son los culpables de la muerte de tu padre? Para que tú me vengas a decir con tu cara bien limpia. Todo bien, mamá. No hay ningún problema. Doña Julia, por favor. Ya hemos hablado de esto muchas veces, ¿no? Sí. Yo voy a cumplir con mi palabra, mamá. Pero va a ser a mi modo. ¿Estamos? Bueno, por cierto. Me enteré que estuviste en esa casa. Y eso no se puede repetir, mamá. Porque tú no los puedes poner sobre aviso. Sí. Sí, sí. Creo que me cedí. Sí, por eso, mira. Por eso. Por eso necesito que te controles, mamá. Por favor. ¿Sí? Aquel que vino a vengarse soy yo. Y si las cosas salen bien, mamá, y no es de lo que tú crees, vamos a arrasar con los Torreana. No sé ni cómo pasó, ni en qué momento, tía. Pero yo te juro que nunca tuve la intención de enredarme a la vida, y mucho menos en este momento. Ay, tan bonita. Mi ser enamorada por ti una vez. Bueno, y lástima que sea de salvador, ¿ves? Sí. Eso me muevo. No puede ser. No sé. Mi amor, mi ser. Yo sé que si tu mamá me escucha, me bota un niño de la casa. Pero yo soy de las personas que piensan que el amor es la fuente de la vida. Así es que sí. Usted está enamorada. Así sea de salvador, diga. Usted no puede dejar ese amor sin daros que sea una vida ni más pelea. ¿Por qué? ¿Sabes qué, mi ser? Estar sola. Es muy duro. Y tú lo sabes porque yo te lo estoy diciendo por experiencia. Pero no sé, tía. Lo que pasa es que... Su familia, la mía... Lo que pasa es... Nada, mi ser. La vida te va a poner obstáculos todos los días. Pero usted no puede usar eso de excusa para eludir sus sentimientos hacia un hombre. No, tía. Por más que me guste salvador, por más que me sienta conectada con él, esto que siento lo tenés que esperar. Por más que quiera tenerlo cerca, yo no me olvido de su pasado oscuro. Sé que no puedo confiar en él. Por otro lado, esta... por no ser un don, a él también le hice mucho daño. Ay, tía, eso de eso también me tiene muy mal, ¿sabes? Ay, viejita. Ay, viejita. Perdóname, perdóname, mamá. Venga, siéntese, siéntese. Ay, mamá. No se hubiera molestado, vieja. Pero ya... Yo me iba a parar. Yo me iba a parar e iba a salir a buscar a lo que pasa es que, bueno, me quedé un ratito más y... Pero no tengo hambre, mamá. Yo no tengo hambre. Ya, ya. Lo que dijiste es que... Bueno, que ibas a perder el trabajo por... ¿Por qué... ¿Por qué llegaste tan mal? Algo grave, Juan José. Vija, no sé qué tan grave... puede ser. Lo que sí sé es que, bueno, que va a traer consecuencias para todos nosotros. ¿Usted? ¿Quién más pudo ser sino ella? Esa fue la única extraña que entró aquí a esta casa. Haga con la carita de chora que tiene. ¿De qué? ¿Chora? Pero papá, mamá, tienes razón. Ella es la única persona que ha entrado a esta casa. Ay, capulario bendito, perdóname. Perdóname por haber metido la meretriz de esa calaña aquí en mi bendito hogar. Buenos días. Caramba, hermanito, pero qué oportuno, ¿ah? Si precisamente estábamos hablando de ti. Mira, ¿cómo es eso de que tu mujercita se robó las joyas de mi mamá? Será mejor que nos vayamos a su cuarto. Pago, hágame caso. ¡No! ¡No voy! Dime que don Pedro Pablo y su hijo tendrán cosas de que... ¡No! ¡No, María Benita! Si este hombre vino a mi casa es porque tiene un propósito muy firme y bien claro. ¡Habla! ¡Habla, Pedro Pablo! ¡Habla! Disculpa mi prudencia. Sé que no debí venir a tu casa sin ser invitado. Pero necesitaba corroborar algunas cosas personalmente. Salvador, si me permite conversar contigo, digamos, afuera de la casa, si me llevas al garaje. ¿Al garaje? Sí. Claro, vamos. María Benita, lléva a mi mamá sobre la cámara, por favor. Sí, mi niña. Es un descarado, María Benita. Es un descarado. ¿Cómo se atreve este demonio a venir aquí a mi casa? Por Dios. Por Dios, ¿por qué no tengo un alma? Por Dios, que lo hubiera matado. Lo hubiera... Lo hubiera matado. El punto es que por poco perdemos todas nuestras siembras, hermanito. Mientras que tú te revolcabas con tu mujercita. Ya te dije que no te metas con Eliana. Respétala. Pues respeta tú. Porque un día de esto vas a matar a mi mamá. ¡Ey, ey! ¿Qué pasa, pues? Pero puede ver lo que faltaba. Caín y Adel y mi propio hogar. ¿Qué nombre es esta? Yo quiero que sepan que yo vine hoy a esta casa para aclararles algo a cada uno de ustedes. Eliana Contreras no es ninguna ladrona. Y ya basta de tus abusos, mamá. ¿Ah, sí? ¿Y qué me dices de tus insultos y de tu fuerte respeto para con tu madre, ah? ¿Estás escuchando ver esto? ¿Estás escuchando? Se está revolcando en su pecado. Bueno, está bien. Piensen lo que quieran. Pero me respetan mi vida así como yo respeto las de ustedes. Empezando por ti, mamá. Bendición. José Gregorio. Bueno, muchas gracias por recibirme. Gracias, doctor. Rodrigo. ¿Qué? Pero es que mi esposo y yo necesitamos que usted nos dé unas indicaciones para un tratamiento que mi esposo tiene que seguir. ¿Un tratamiento? Ajá. Pero yo pensé que estaba todo ya conversado, Leticia. Sí, claro. El embarazo. Eh, yo estoy siguiendo el control que usted me indicó, doctor, pero... Bueno, lo que pasa es que mi esposo sufrió un desmayo. Yo la llevé a la clínica y ella dijeron que fue por causa de una anemia. Sí, eso dijeron. En la clínica dijeron que era una anemia, sí. Ajá. Bueno, y estos son los resultados de los análisis. Así que una anemia, ¿no? ¿Y usted qué cree, doctor? Que el estado de mi esposo es muy serio o se va a recuperar rápido. ¿Se acuerda de la muchacha que trae a almorzar? Sí, claro, de María. Pues resulta, vieja, que María no es María. ¿Cómo es eso de que María no es María? ¿Entonces quién es? Nada más y nada menos que Michelle Torrealba. La hija de Pedro Pablo Torrealba. ¿Qué es eso, amigo? No lo entiendo. Qué barbaridad. ¿Y eso cómo es eso? ¿La descubrí? Bueno, tuvo que decírselo a su papá, vieja. Qué excepción. Qué excepción, mamá. Y lo peor es que creo que estoy botado a la compañía. Todavía se está averiguando. Pero el jefe de los bomberos me dijo que el incendio fue provocado. Y lo provocó el mismo que le metió candela a la camioneta. ¿Qué dices tú, Salvador? ¿Qué piensas tú de esa diabética? Ya, loquito. Ya, deja de estar dándole clases al doctor. Por favor. Yo le estoy dando clases. Y mira, para que veas que yo sí voy a empezar a alimentarme. Ay, salí, cómprame un chocolate. Ay, por favor. Me están entrando unos antojos así de comer chocolate. Ay, está viendo, doctor. Los antojos, los antojos. Chocolatico. ¿Y cómo quiere el chocolate? Ay, como sea. ¿Cómo lo quiere? ¿Chocolate negro, chocolate blanco, con almendra, con avellana? ¿Cómo así? Usted disculpe esto, doctor, porque tiene que entenderlo, ¿verdad? Sí, sí, claro. Ey, no se preocupe, que también le traigo uno. Ya ven. Bueno. Leticia, yo no sé hasta cuándo tú pretendes seguirle mintiendo a tu esposo, pero lo que yo sí sé es que hoy yo le cuento todo. Hoy yo le cuento toda la verdad. Él está en su derecho y es mi deber. Así que yo lo siento mucho, pero tú debes entender que tú necesitas, que tú necesitas el apoyo de tu esposo. Me había todo. A la final se trataba de un juego de muchachitas avineradas, ricas, que se estaban burlando de mí como si yo fuera el propio. Ma, espérate, espérate, ¿quién es mi edad? Con permiso, señor Tivall. ¿Dónde está? De aquí. Gracias. Bueno, yo podría hablar con ustedes dos. Déjele de dar vueltas y respóndame a don Pedro. Usted está insinuando que fui yo quien provocó el incendio. No, la verdad que no. Pero debemos admitir que me cayó muy mal el asunto ese de que regalaran la camioneta. Me pareció un gesto descortés, por no decir una grosería de parte tuya. Compréndame una cosa, yo no quiero ningún tipo de trato especial por el hecho de ser el hijo de Ángel V. Está bien, yo te entiendo. todavía está por comprobarse si fue esa misma camioneta la que desató el incendio en los sombradillos. ¿Ok? Ahora solo me resta pedirte algo. Juega limpio, muchacho. Juegame limpio y de frente siempre. Yo siempre juego de frente. Ah, otra cosa, muchacho. Y ahora en adelante, mantente bien alejado de mis hijas. ¿Y eso a qué viene, Dupe? No sé, pero agárrame el consejo. Mira que quiero, necesito confiar en ti. Nos vemos en la junta de mañana. No sé, yo, yo vine a tratar de empezar todo de nuevo y aclarar todo este asunto como debió ser desde un principio. ya me imagino que ustedes saben que yo no soy ninguna María Suárez. Aquí no hay nada que aclarar. Nosotros ya sabemos a quién es usted. Juan José, tú eres un buen hombre, honrado. Escúchame, por favor. Mira, a mí me da tanta vergüenza contigo y por eso vine a pedirte disculpas. Hijo, yo mejor me voy para que hable mejor. No, no, vieja, vieja. Vete en el lavandero, en el lavandero. Viene, no se vaya, vieja. Aquí la que se va es la señorita. Ya hablaremos donde corresponde en la compañía. El lunes a primera hora si usted quiere. Pero aquí en mi casa no. Juan José, yo entiendo que estás dolido conmigo, pero por favor, déjame explicarte. No, no tienes nada que explicar. No tienes nada que explicar. Yo me hice amigo. Me enamoré de una mujer que se llamaba María Suárez. Ahora, si resultó que esa mujer no existe, entonces no entiendo qué es usted aquí. Está bien. Está bien. Te entiendo. Permiso, yo mejor me voy. Permiso, señor. Ay, disculpe, de verdad, de corazón, disculpe. lo único que le pido son unos días más. Unos poquitos. Y se lo juro, se lo juro que yo le voy a decir a Nemplito de la verdad. Por favor, se lo pido. Leticia, es que no te queda otro camino. Además, no me parece ético que yo participe de esto, que no sé que no preponerle. No me parece correcto. Mira, doctor, su paciente soy yo, no mi esposo. Así que, por favor, no le vaya a decir nada. Usted me debe eso. el derecho de ser yo quien le diga a mi esposo esas noticias. Por favor, por favor, se lo pido, por favor. Leticia, me colocas en un dilema muy grande. Mira, ¿dónde estoy? Permiso, permiso, pero llegaron los chocolates. Mira, lo que está, está blanco y negro. Aquí tiene el señor. Gracias, parito. De nada. Nos estábamos poniendo de acuerdo con el tipo de dieta. ¿Así? Sí, de todas maneras, el doctor Rodríguez dice que que podemos llevar muy tranquilos, sin problemas eso de la anemia. ¿Verdad, Sí, pero qué bueno. Sí, es que es usted. Ah, qué bueno, qué excelente noticia. Bueno, entonces, usted dirá, doctor, cuál es la solución al problema y asunto resuelto. ¿Eh? de esta niña, te he amado desde siempre amanece en girasones que aguardan la luz como aguardo yo tu amor. Eres la dueña de mi corazón, bella niña, luz divina de mi amor. Dulce violín de mediodía, melodía que acaricia el corazón. Eres la niña de mis sueños, lo sabes y te sueño en cada sueño, te adivino en cada beso atrapado en tu destino, armonía de mis noches, regálame con el aroma delicioso de tu piel, el amanecer bajo este cielo se confunde con el brillo en cada sueño. Buenos días, señores. Buenos días. Buenos días, por favor. Gracias. Por aquí. Por aquí. Gracias. Buenos días. Por allá. Gracias. Señor Rondón, pase por aquí. Bueno, quédate tranquila porque a mamá no le va a pasar nada. viejita, ¿por qué mejor no vas y te echas un bañito así para que te relajes y se te pasen esos nervios? Amén. Bueno, ahora este tiene razón, mi hija. Y eso es lo que va a decir, pero no está pendiente de la comida que no se vaya a quemar. Perdón, tranquila. También. Daniel. Daniel. ¿Aló, Daniel? Sí, sí, soy yo. Sí, sí, ya estoy lista. Daniel, ¿pero tú estás seguro de que es el momento? Bueno, sí, sí, está bien, está bien. Ya, ya tengo todo preparado. Daniel, por favor, esta vez no me vayas a fallar, ¿sí? Ok. Teresita, ¿ah? Yo estuve interrando con mi celo. Ah, no, 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 no pude. Lo que pasa es que estoy con esto de la Navidad. Cristi, por cierto, ¿de qué color vamos a decorar la casa este año? Pero, ¿cómo se puede ser tan vieja y tan mentirosa? Cristi, Cristi, ¿por qué tú eres un poquito más tolerante con mi celo? Ella necesita ver a su madre, a una amiga. Y tú eres la que me vas a dar a mí lecciones de cómo ser una buena madre. Por favor, ¿qué sabes tú de hijos, Teresita? Si nunca fuiste capaz de dar a luz a uno. Teresita, no, este malestar de nuevo, por favor. Ay. ¿Cómo puede ser que me fue conmigo? ¿Cómo puede decir que yo no sé lo que significa tener un hijo? Cuando tú, más que nadie, sabes que la verdadera madre de mi celo he sido yo, que la he asumido como hija desde el mismo día en que llegó. Es lo mínimo que podías hacer, ¿no? Por lo menos como agradecimiento por haberte recogido de la calle. Tú eres de pana Cristina y sabes muy bien gracias a que me haces tu palabra. El único daño que te han hecho, Teresita, te lo hizo el hombre a quien tú quisiste y que te abandonó porque fuiste incapaz de darle un hijo. Tú lo sabes. A ver si eres un demonio, ¿sabes? El mismísimo demonio. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenas, señores. Vamos al grano. Conocitados a esta reunión para esclarecer cómo fue que mi hija, Michelle, comenzó a trabajar en esta compañía sin que nadie, absolutamente nadie, lo notara. empezando por mí. Pero sobre todo, quiero saber cómo fue que lo logró. ¿De acuerdo? Así que por favor les pido a todos que presten mucha atención a esta mesa de reuniones, a lo que se va a hablar aquí, ¿de acuerdo? Michelle. Ya puede pasar. Disculpe, señorita Paulina, ¿para dónde voy? ¿Cómo que para dónde voy? ¿Para la sala de conferencias? En estos momentos hay una reunión muy importante. Justamente por eso no puede pasar. Mira, amiguita, ¿tú como que no te acuerdas que yo además de que trabajo aquí soy la hija de Pedro Pablo Torrealba? O sea, captas. Y yo solo recibo órdenes. No puede pasar. Esta reunión es privada y pública. Ay, es privada y pública. Tú no sabes que te acuerdas. Cuidadito. Y la próxima que sale de aquí como porcho de un ángel, es tú. Sigue así. Aquí estoy, papá. Dispuesta a responder por mis actos. Y quiero que sepan que no tengo ningún temor a decir mis verdades. Esa es una mujer con los pantalones bien puestos. Vamos, Misel. Demuestra lo que tienes. ¿Cómo es posible que me hayas engañado de esa manera? Estamos en problema, Misel. Esta hermanita mía le está buscando las cinco patas al gato y se las va a encontrar. Siéntate, Misel. Gracias. Quiero que quede bien claro que yo soy la única responsable de mis actos y tengo mis buenas razones para haberme hecho pasar por una obrera, María Suárez. Señores, en la empresa están extorsionando a los campesinos en nombre de Aceites Torrevega y yo quise averiguarlo. Por eso Neptalí me ayudó para protegerte, papá. Para llegar al fondo de este asunto sin poner en sobreaviso a los culpables. Y esa es mi verdad. Esa es mi única verdad. Mujer encantadora niña atrapada en manto de mujer mujer encantadora eres la dueña la dueña de mi corazón mujer encantadora moja encantadora Eres la dueña de mi corazón Mujer encantadora Niña atrapada en un mando de mujer Mujer encantadora Eres la dueña, la dueña de mi corazón La, 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 la Mujer encantadora Eres la dueña de mi corazón Corazón